Órale pues carnales, todo está listo, las trocas están cargadas, vámonos Salen cuatro camionetas del estado de Guerrero Iban cargadas con mota, con rumbo pa'l extranjero Ellos eran cuatro hermanos, que arriesgaban el pellejo Llegando a California, se ponen a cocinar En un ranchito en la sierra, también los de Michoacán Ellos gobiernan el mundo, con el polvo y el cristal Son nativos de Acapulco, y les llaman los contreros Les gustan las emociones, y gastar mucho dinero Entran cargados con mota, para venderle a los güeros De México a California, burlaron muchos reteres Ni con los perros se encuentran, la droga que los mantiene Esos que se creen muy vivos, nada más la cara tiene Y un saludo para toda la raza de Guerrero En Guerrero y Michoacán, mucha gente los respeta Andan bien acompañados, con cuernos y escopetas La judicial federal, los busca por mar y tierra El gobierno mexicano, manda a todas sus tropas A buscar a los cuatreros, para que no vendan drogas Pero son los menos veros, de México a California Ya con esta se despiden, somos principios del arpa Cantándole sus canciones, a todos los que trafican Con el sonido del arpa, cantamos con alegría Gracias por ver el video